¡Hola! Muy buenas a todos. Hoy vamos a jugar otra partida con Overwatch, esta vez con Pharah, que es otro personaje de disparo. Aunque creáis que he puesto a este de las barbas aquí a propósito, no es cierto. O sea, me sale bastante, de hecho, es muy curioso. Vamos a probar a Pharah, que es un personaje que tiene mucho poder de disparo. Es un personaje que tiene una primaria que básicamente dispara con un lanzacohetes, con un lanzamisiles. Luego, si no recuerdo mal, tiene una secundaria, que es una habilidad en este caso, no es con el ratón, que lo que hace es lanzarte un misil azul con la otra mano. Y, bueno, empuja a los enemigos, por si te viene algún tanque o si te viene alguien así a la cabeza. Luego, lo más interesante de este personaje es flotar. Flotar y saltar. O sea, este personaje es brutal. Tiene una armadura mecánica y tal. Muy chula. De hecho, me hace gracia, ¿no? Que tenga así estilo pájaro y que sea como egipcia. Es divertido, estas cositas. Pues, mira, haremos una defensa. Creo que es un buen personaje, aunque sea de ataque, creo que es un buen personaje defensivo. Si os fijáis, por eso, en consejos de equipo no hay constructores y no hay tanques, ¿eh? Eso hay que tenerlo siempre presente si quieres hacer un equipo estable. De hecho, creo que somos muchos de disparo, pero bueno. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el arma. Botón primario, ¿de acuerdo? Botón secundario, en este caso, bueno, el botón secundario, ¿no? Habilidad de disparo. Luego, lo más importante... ¡Ostras! ¡Ese ha subido por las paredes! ¡Qué bueno! Es que aún no me lo he cogido. Ha molado mucho, tío. Era el Spiderman ahí. Bueno, Spiderman convertido en... en Samurai. Lo más importante de este personaje es, en estos escenarios así, de casitas y todo esto, es esto. Esto, el poder flotar y el poder meterte en cualquier sitio es una maravilla. O sea, ya os lo digo ahora. Vamos a ver... Alguna posición que solo me vea un punto. Venga, vamos allá. Lo que voy a hacer solo de empezar es lanzar un montonazo de misiles. En el momento uno, segundo uno, cuatro, tres, dos, uno, a por ellos. Toma, 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 malditos. Ahora volar. Venga, ya estoy en una mejor posición también. Vamos a flotar. Si os fijáis, es una pasada, ¿eh? ¡Hop! ¡Pah! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Dios! Por el lado, bueno. ¡Maldita! Bueno, claro, es como yo. Bueno, aparte le están curando. A ver si puedo volver y ponerme en una posición chula. Ya habéis visto que se pueden hacer cafradas con este personaje. Es muy bueno. Y por cierto, el Ultimate es una maravilla. El Ultimate... ¿Quieres lanzar misiles a saco? ¡Mira, mira, mira! ¡Toma en la boca! ¡Uuuh! A ver, ¿dónde está? Toma ya. Tanto tomo. Vamos a ver dónde están. Vamos a ver dónde están. Se puede hacer de todo, ¿eh? O sea, es... Es una burrada. ¡Uuuh! Malditas francotiradoras. Casi me mata, ¿eh? Menos mal. Mucho mejor. A ver dónde estás. Y nada. ¡Uuuh! Venga, vámonos. ¡Ja! Has fallado, ¿eh? ¡Eh! No puedo. No puedo ponerme ahí. ¡Uuuh! A ver si la veo. ¡Ah! ¡Veo un... ¡Ah! Bueno, era... Era muy arriesgado, ¿eh? O sea, irme ahí en una posición elevada con la francotiradora delante. La verdad es que ha sido un objetivo fácil. Pero bueno. Si lo hubiera matado hubiera quedado bien, ¿no? Así que... A ver... Vamos a ver si podemos seguir defendiendo. Cuando está en el punto A es difícil defender. ¡Uuuh! Porque está lejos, ¿eh? Bueno, eso me ha sorprendido, ¿eh? Está lejos el punto A. En teoría esa gente no debería haber estado ahí. Era nuestra... Nuestro lugar. Pero bueno. A ver si... Esta vez... Voy más atento. Venga. A ver dónde están. En toda la boca. A ver... Vamos a movernos un poco. Mira. Mira, ¿eh? Esta francotiradora que vamos a estar preparando. Vamos a darle, ¿no? Antes de que se prepare. ¡Justicia llueve en el cielo! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¿Os ha gustado, eh? El ultimate. ¿Os ha gustado, eh? ¡Uy, que me da! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ahí está! ¡Toma! Vamos a ponerlos en alguna posición... ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Ostras! Estaban curando Me he vuelto a curar yo también Vámonos Un poquito más Y ganamos ¡Hemos ganado la partida! Ya veis, ¿eh? Qué personaje tan chulo Es una cafra de personaje, macho Es brutal Vamos a ver ¡Oh, máster! Era bastante bueno Era bastante bueno este pavo Ahí, cuando se ha metido ahí dentro Ha empezado a matar Míralo, por la espalda ahí A mí no me ha matado por eso Bueno, muy bien, ¿no? ¡Eh! Estoy aquí, ¿eh? Ya empiezo a subir poco a poco Venga, va Yo creo que... Ahí está Este es el mejor, creo yo De la partida Bueno, ya habéis visto un poquito a Pharah Creo que es un personaje que... Que es brutal O sea, en escenarios abiertos Y de defensa Y todo esto Mira, eh... Medallitas y todo De defensa Y todo Creo que está muy bien Eh... De hecho Más o menos Si tienes movilidad Y sabes un poquito Cómo moverte por el cielo Puedes hacer barbaridades Realmente barbaridades Entonces, bueno Eh... También os comento que... En este tipo de juego Aunque haya clases Que parezcan un poquito más Elevadas que otras Si tenéis un grupo Más o menos Equilibrado Podréis llegar a Hacer mucho daño Aunque... Bueno, en vuestro... En principio La clase pues No... No sea muy... Muy potente En el principio Pero bueno Con apoyo Con algún héroe Que tenga escudo Como los soldados Estos como... Como los tanques Y con... Con curas por detrás Y alguna torreta por ahí Ya... Ya te digo yo Que podéis hacer Verdaderas burradas Y nada Pues esto Ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado El juego con Pharah Muy buenas partidas Para todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!